Yo era humilde y precario, pero en el ambiente espeso Trotaban más o los restos de aquellas almas a diario Volgaba un viejo rosario en la pared de aquel nido Y un cuadro descolorido con aromas de presagio Y a su lado un crucifijo con el primer legionario Bajita, dulce, silenciosa, serena y piadosa, suma delgadez Espíritu en luz